Alejo me dice, ¿qué opinás de Grupo Omega? No tengo opinión formada sobre toda la competencia, pero lo único que vemos es, todos los meses, yo voy actualizando un grafiquito que tenemos, que es cantidad de inmobiliarias adheridas a cada red. Por ejemplo, nosotros empezamos y éramos insignificantes, y ahora tenemos más inmobiliarias adheridas que todas las redes, excepto una. ¿Está bien? Y acá, mucha gente me dice, Santi, deja de vender humo, ¿qué estás diciendo? ¿Que sos el número dos? Tenemos solamente en la métrica inmobiliarias adheridas. ¿Está bien? Que tenemos en de inmobiliarios 25 inmobiliarias adheridas. Bremont, Grupo Omega, otras redes inmobiliarias argentinas tienen menos que 25. Las franquicias Yankees, tipo Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker, tienen menos de 25. En la capital federal Irán, Buenos Aires. En Argentina alguna tiene un poquito más, pero en capital federal Irán, Buenos Aires, somos los números dos. En cantidad de inmobiliarias adheridas. Entonces, acá hay algo súper interesante, que me parece, me dejaste gastosito y interesante, y me dejaste sin comer, mi familia sigo suscripto hace cuatro meses. Vamos, carajo, gastosito. Y ¿sabés qué? Todavía no sé ni dónde me figura en Twitch, la guita que voy acumulando acá, porque tengo algunos suscriptores de hace cuatro meses, y no sé dónde se queda la plata. Después me tenés que enseñar, Gasti, para ver cómo puedo ver esto. No tengo ni idea ni cómo se usa Twitch, y vamos por el Twitch como 95. Esto es una cosa espectacular. Entonces, volviendo a esto de las competencias. ¿Por qué analizamos esto? ¿A cualquiera que esté en un comercio le conviene analizar la competencia? No, porque muchas veces eso es como una paja mental que no tiene sentido, porque tendrías que estar focalizándote en el consumidor. Sin embargo, la competencia, en nuestro caso, es nuestro propio consumidor, porque alguien que está adherido a Grupo Omega puede pasar a inmobiliarios. Alguien que está adherido a Coldwell Banker puede pasar a inmobiliarios. Alguien que está adherido a aquel argument puede pasar a inmobiliarios. Si es un inmobiliario, corredor inmobiliario matriculado, que tiene su propia inmobiliaria, ¿está bien? Ahí puede pasar. Entonces, por eso analizamos cuál es la propuesta de valor de cada uno de nuestros competidores. Esto quiere decir, y acá hay otro tema interesante, que también repetimos bastante, y es, che, Santi, ¿pero vos estás diciendo que de inmobiliarios es la red de inmobiliarios que tiene la propuesta de valor número dos del mercado? Tampoco estoy diciendo eso. Digo que cada uno puede tener una propuesta de valor que es la mejor para diferente tipo de clientes. Y el cliente para la red inmobiliaria de inmobiliarios es un corredor inmobiliario. No es el cliente final, el comprador, el propietario vendedor, etc. ¿Está bien? Entonces, vos tenés en ciertas redes, por ejemplo en las Yankees, tenés un perfil de vendedor muy parecido. Es el clásico vendedor. ¿Está bien? Después en las Argentinas tenés un vendedor más técnico, que sabe más del mercado, pero que quizá le falte un poquito más la pata a esa vendehumo que tienen más los Yankees. Después también tenés redes inmobiliarias que operaban hasta hace poco en Argentina. Inglesas, por ejemplo, Sotheby's creo que se fue. Después tenés francesas. Hay una que se llama Kamex, que es francesa. Y tenés un montón de competidores que cada uno tiene una propuesta de valor que quizás a alguien le sirve. Quizás a alguien le sirve meterse en una red inmobiliaria que está recién empezando porque va a ser de los primeros y eso va a tener una gran ventaja estratégica para el futuro. Quizás a alguno le sirve ser el único inmobiliario de la red X en la plata, porque eso le va a dar cierto posicionamiento y cuando alguien venga para la plata va a ir a ese brokerage y le puede llegar a ser bien. La propuesta de inmobiliarios la hemos dicho acá varias veces, pero no la voy a repetir para un mandachivo. Pero yo creo que es la mejor porque es la que hacemos nosotros. Obviamente creo que es la mejor. Sin embargo, inclusive pensando que es la mejor propuesta y por eso, y este dato sí es real, somos la red inmobiliaria que más crece en Buenos Aires, que más rápido crece en Buenos Aires. Ese dato es real. Y ahí hay otro tema interesante. Si tiene sentido o no decir que sos el número uno en algo, tiene mucho sentido decir que sos el número uno. Si sos el número uno, o si sos el número tres, ponerle en términos de facturación, y querés ser el número uno, le veo mucho sentido que digas que sos el número uno en X cosa, que quizás tiene sentido, porque con eso vas a hacer ruido en las redes sociales, que te va a servir para atraer a más perfiles y después quizás tener chance para ser el número uno. Cuando ya sos el número uno, lo que más te conviene es no decir que sos el número uno, jugarla de calladito y chau. Pero si estás en el camino de crecimiento, me parece que tiene sentido hacerlo. Si sos Messi, te conviene ser humilde y no estar vendiendo humo por los barrios.